Un nuevo homicidio con arma de fuego tuvo lugar en la zona urbana del municipio de Barranca Bermeja en la madrugada del 11 de febrero de 2023. Según informes, el suceso ocurrió en la dirección Carrera 17A con calle 41 del puente David Núñez. La víctima mortal, Daniel Hernández, de 32 años de edad y con oficios varios, sufrió tres heridas de arma de fuego en el Toraz. Mientras tanto, su amigo Aginson Baños Mora, de 28 años de edad, resultó herido en la pierna derecha. El tipo de arma utilizada en el ataque aún se encuentra por establecer, pero se cree que pudo haber sido un arma de fuego de calibre desconocido. El móvil del ataque es un ajuste de cuentas ilegal. Hasta el momento no se han presentado capturas o identificaciones de los responsables del hecho, que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. La policía continúa investigando el suceso y realizando labores de vecindario para recopilar información y esclarecer estos hechos. Se esperan más informes por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio de la investigación y seguirán los actos urgentes por parte del CTI.